Desde la redacción de Panamá América le damos la bienvenida a El Pulso con el resumen de los hechos más relevantes para hoy jueves 23 de abril de 2015. El abogado Silvio Guerra se refirió hoy a los casos de nepotismo en el Tribunal Electoral asegurando que no puede ser cierto que la moral de una entidad como esta sea exigible para afuera y no para adentro, pues considera que se pretende justificar lo injustificable. Las declaraciones surgen luego de que el magistrado Pinilla aceptara que contrató a familiares en la institución electoral. Ahora varias voces exigen su destitución. El abogado Guerra también habló sobre el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides por ser el representante legal del exjefe de seguridad del magistrado Vicente Caballero Zamorano. El abogado hizo un llamado al magistrado Benavides para que se defienda ante las denuncias en su contra por supuesta venta de fallos y presuntos actos de pedofilia porque se trata de acusaciones delicadas e impresionantes y por eso considera que se requiere una investigación objetiva y seria. Precisamente hoy Enrique Chito Montenegro del Frente Nacional Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público una denuncia en contra de los abogados Edwin Lenín Villar Benavides, Leonardo Solís y Avilio Batista por los delitos de blanqueo de capitales, administración pública y seguridad colectiva tras la denuncia pública en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides. Hace ocho años no se intervenía ampliamente el parque Summit para mejorar su apariencia según el alcalde capitalino José Isabel Blandón quien dio a conocer que en un par de semanas iniciarán estudios para el plan maestro de este centro de educación, conservación, investigación y recreación que refleja la diversidad tropical y cultural de Panamá. Blandón detalló que se harán diseños para rehabilitar los recintos especiales como el del jaguar y para una nueva y moderna clínica veterinaria y por primera vez se hará un inventario de la colección botánica del parque. La superestrella de 29 años Lady Gaga recibirá el primer premio ícono contemporáneo del Salón de Compositores en una gala el 18 de junio. El premio honra a un cantautor que ha alcanzado el estatus de ícono de la cultura pop Lady Gaga ha escrito la mayoría de sus éxitos incluyendo Poker Face, Aploss y Just Dance. Hoy en Cinema Pa te recomendamos los estrenos donde el corazón te lleva una película que gira en torno a un hombre viudo que se hace cargo de su nieta después de que su hija falleciera durante el parto y poco tiempo después la abuela paterna reclamará la custodia de la pequeña. También desde la oscuridad donde Sara y Paul Harriman y su pequeña hija Hannah dejan atrás su vida en Londres y se instalan en una casa colonial a los pies de la jungla colombiana para hacerse cargo del negocio familiar. Pronto descubrirán que su nueva casa es frecuentada por unos misteriosos niños. Y The Gunman o En la Mira que cuenta la historia de Martín Terrier, un espía internacional que ha sido traicionado por la propia organización para la que trabajaba. Gracias por ver El Pulso, recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, se lee distinto.